Amigos, ahora sí comprobamos los muñecos chingones Venimos viendo grandes partidas hoy Tenemos alberdura con el peinado a la pólvora Porque me pidió que le mande específicamente un saludo Lo vimos con una chica hoy, ¿por qué no le mandas saludos a esa chica? Es mi novia, es mi novia Dígale, saludo a Jessica A Jessica, muy bien, viejo, le mandamos saludos Le mandamos el hechicero Bueno, después voy a decir al que mando un saludo Porque ahora tengo que buscar Alfredo Iglesias Máximo Birriel, Guaco, Mister Pichanga Suleyma No, pero mi fan Máximo Birriel, Guaco y Alvin Y Mister Pichanga Al consiguiente le da también ¿Cómo? Al conme haga su madre, un gordo Al conme me castigo Tenemos a Lintana Verde buscando comida de la basura Ojo de alcohol, ojo de alcohol me castiga Ojo de alcohol, al consiguiente No, porque ojo y alcohol los dos Son mis castigadores Sincero, no entreguen nada Me llevo la cena Ustedes tienen la cena, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no está ni bien ni mal No está ni bien ni mal Ni bien ni mal Ni bien ni mal No está ni bien ni mal Qué grande No está bien ni está mal No, no vengas a dejar mugre acá No vengas a dejar mugre acá Lleva donde estaban las cosas No vengas a hacer mugre No vengas a hacer mugre No vengas Te haces el chistoso Mugrense Vigo, mugrense Un gran 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 Tené cuidado Tené cuidado Jugando la sólida La solidez Carromán Carromán del vino Un toquecito Y eso Y eso Es chistecito Es chistelismo Ya que chistecito Dos piones Dos piones Hay una Y seguí tocando por las dudas No importa Para ver a dónde van Y esta situación es de emergencia Este va a cambiar hasta las medias Empezó la gran lucha Por la carroña Un peón Un peón Pero tengo que poner Un peón lo grabamos Un poco por menos Y ahora está Después de esto La segunda Estaba La que tiene un cubano Y si Tenés que buscar Cualquier cosa Sirve Todo sirve A esta altura Vámonos con Balini Se va Balini Balini Río Se va Balini Se va Como se han ido tantos Carnaval Indisfrazado De santo Ah no sé Vos cantano Vos cantano Se han ido tantos El Micho Amigo mío El Micho Se termina esto La buena La buena pide Pancho La buena La buena La buena Rarófilas Si las hay Esa No quiere No Eso no Ahora con un pincho Solo Con un pincho Solo Demasiado la luchó Con torre de menos Ah la torre de menos Si torre de menos Si torre de menos Si torre de menos La tenía calidad Y después cayó La torre de allá abajo Ahora si se nos juega El Chicero Que luchó Como un tigre Con torre de menos A ver si puedo darme Un segundito Que quiero No yo voy Después Ganó el verdura Acá Voy a mandarme ¿Vos a vos o va a Ale? Si ¿Querés jugar Ale? Si si ¿A quién? ¿A quién le va a mandar? No sé Ahora cuando Si llego a otra partida ¿A quién le va a mandar?